párrafo cuarenta y seis si él no se quiere ir él puede salir libre no tiene que pagar ningún precio, no tiene que pasar por nada, ¿cómo se hace hermano Branham? solo deje caer el azadón o con lo que sea que está trabajando y venga encantado y tome su libertad gratis no hay nada que tenga que hacer hermano Branham ¿tengo que hacerlo de esta manera o hacerlo de aquella manera? usted no tiene que hacer nada, usted tiene que aceptarlo, solo diga Señor Jesús estoy tan agradecido porque tú compraste mi libertad porque me sacaste de la esclavitud de una mente remolinante yo no sabía en dónde me encontraba, lo intenté me uní a diferentes iglesias, fui de un lugar a otro, intenté estar bien, no sabía qué hacer, pero ahora vengo sobre las bases de que tú moriste en mi lugar y te estoy aceptando ahora como mi salvador observe cómo el amor de Dios se me será dentro de su corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento lo calmará, a mí no me importa lo que diga el vecino usted lo ama de todas maneras amén párrafo 47 cuando usted se encuentra con este hombre en la calle el cual al cual solía no hablarle esa dama cruzando el vecindario allá que es tan fea y mala y corre a sus hijos de la cuadra usted pasará por allí y dirá el Señor le bendiga hermana no como un hipócrita si usted lo dice como un hipócrita entonces está peor que de la otra manera ciertamente que lo está usted tiene que venir de corazón Jesús le dijo a los fariseos cómo pueden decir cosas buenas cuando de la abundancia del corazón habla la boca dijo ustedes hipócritas eso es pensando una cosa en su corazón y diciendo otra ustedes no pueden hacer eso iglesia de Dios lo que necesitamos esta noche lo que California necesita esta noche fíjense salimos para llevar a cabo una reunión llegamos aquí en un esfuerzo conjunto y las iglesias dicen bueno si ellos tienen algo que ver al respecto yo no tendré nada que ver con eso párrafo 48 la otra noche tengo algo que decir la otra noche mi administrador aquí sabe que es la verdad sentado en la habitación alrededor de las 3 de la mañana el Espíritu Santo me despertó y un cierto ministro bautista que me dijo cuando vine para acá no hace mucho entre paréntesis el señor Murray y demás saben exactamente quién era y el hombre pudiera estar presente sentado aquí ahora él me dijo dijo hermano Branham usted es bautista vigile cuando venga a la costa oeste sobre lo que está hablando yo dije estoy predicando sanidad divina él dijo oh yo creo en sanidad divina hermano Branham pero solo vigile oh vaya solo levante su periódico del sábado y mire él dijo el fanatismo más terrible enganchado en aquello que jamás haya visto personas bajo todo tipo de teorías todo tipo de sensaciones raras y todo tipo de cosas yo dije mire señor esto viene de Dios y yo sé que así es él dijo no estoy dudando eso él dijo pero la cuestión es hermano Branham él dijo solo dispersará eso más él dijo la gente párrafo 49 yo dije bueno creo que bendecirá a la gente dije yo creo que les hará bien y estoy seguro que siendo ellos personas de mente espiritual verán y entenderán mi deseo es señor ver a toda esta gente disgregada de pentecostales que son unos hermanos preciosos que he conocido por todas partes verlos con un solo corazón y en común acuerdo dije ellos tienen una de las cosas más grandiosas él dijo no lo dudo ni un poquito pero dijo hermano Branham Dios sea con usted así que seguí adelante y hace como unas cuatro noches Dios me llevó en una visión y fui puesto en una vista panorámica sobre los ángeles vi toda clase de buitres que existen volando de árbol en árbol graznando y gritándose el uno al otro yo pensé ¿qué es esto? un pequeño buitre viejo un pájaro muy bonito pero simplemente comiendo cualquier clase de cosa y estaba aleteando sus alas de esa manera gritando tú no lo tienes tú no lo tienes y el otro uno estaba sentado allá haciendo otra cosa gritando tú no lo tienes volando de palmera en palmera amén hermanos Dios le bendiga Dios le bendiga hermano continúa con la lectura amén hermanos continuando con el mensaje el sello del anticristo párrafo 50 aquí estaba parado ese predicador bautista frente a mí con su barbilla cuadrada su mirada severa él dijo ¿qué fue lo que le dije hace ocho años hermano Branham? yo volteé a verlo le dije señor le pido disculpas yo pensé que de seguro ellos entenderían posto entonces el Espíritu Santo el ángel del Señor al cual ustedes ven discerniendo las enfermedades y cosas habló aquí a mi lado izquierdo y dijo también Moisés pensó que los israelitas de seguro entenderían párrafo 51 ustedes no lo entienden hermanos lo que es el Dios del cielo ha tratado de juntarlos y cada vez que vengo la multitud se hace más y más pequeña no importa lo que uno trate de hacer todavía intenta establecer a la gente en una pequeña secta o algo hermano ustedes nunca prosperarán nunca serán capaces gran iglesia pentecostal la cual creo hoy me he arriesgado con ustedes porque creo en ustedes pero lo que ustedes tienen que hacer es derribar las cosas prejuiciosas y juntar sus corazones como una gente en unidad eso es correcto es de la única forma que se puede hacer y si siguen rechazándolo recuerden a la iglesia de la edad de la odisea la última se volvió tibia y Dios la vomitó de su boca escuchen la palabra del Señor párrafo 52 esta noche aquí mismo en este gran coliseo o explanada donde los hombres cristianos de negocios me trajeron aquí para que estuviera fuera de cualquier iglesia para que no haya ningún prejuicio para que todos se puedan juntar pero cada persona está manteniendo sus pequeños grupitos de esta manera no haga esto no haga esto no vaya para allá porque él no pertenece a nuestro grupo sino que pertenece a aquel grupo este lugar debiera de estar lleno y atestado y parados allá afuera en el terreno con ministros abajo y arriba de esta plataforma estrechándose las manos unos con otros y glorificando a Dios porque Dios nos ha enviado un avivamiento esa es la razón por la que Billy Graham cruzando el país puede unir a la gente porque en lo natural están unidos pero mis hermanos ustedes tienen algo más que eso pero el diablo está entre medio de ustedes separándolos fragmentándolos no pueden ver lo que quiero decir párrafo 53 entonces yo me disculpo con el ministro y si él está aquí esta noche me disculpo otra vez en lugar de hacer que la gente se uniera de los pies todo tiene que oler al diablo todos tienen que pisar al diablo todos tienen que hacer algo hermanos salgan de eso regrese a la palabra de Dios de regreso regrese a la predicación del evangelio chapado la antigua el espíritu santo moviéndose de arriba abajo en la tierra entre la gente lo que nosotros necesitamos esta noche lo que debemos tener esta noche escúchenme si ustedes creen que soy escuchen mi voz esta noche no porque soy yo porque se los digo de la palabra de Dios amigos ustedes se apoyan en algo que no tiene forma ustedes están hambrientos y quieren de Dios por favor regresen a Dios regresen al espíritu santo y oren que Dios les dé el amor que romperá todo prejuicio de su vida y los humillará y moldeará otra vez y comenzará renovado entonces no tendrá nada de esto falso finas cosas que están tratando de imitar y hacer esto la gente o es una pena amén párrafo cincuenta y cuatro por último Dios le bendiga amados yo no quiero decir esas cosas pero Dios me hará responsable si no les digo la verdad ustedes deberían irse a casa cada uno arrodillarse alrededor de la cama esta noche o si no traer a la madre y a los niños niñitos todos alrededor de la cama decir madre vamos a orar aquí mismo hasta que Dios realmente haga las cosas diferente alrededor de aquí pastores ustedes deberían juntar a sus congregaciones el domingo en la mañana y decir comencemos de nuevo sean amables unos con otros predicadores pentecostales a veces y hombres van al centro de la ciudad ustedes los ven algunas veces en las calles simplemente se atraviesan en el tráfico consideren a sus amigos si usted ve que está a punto de ser multado entre paréntesis a mí no me importa quien sea usted deposite allí unos cinco centavos no permita que lo multen aún en todas las cosas eso crecerá en usted traten de ser buenos unos con otros trate de estrechar la mano y ser amigable y amable derribe esas paredes de división a su alrededor que es malicia y diferente impía derríbela sigan haciendo el bien uno con el otro cada vez que se encuentren háganse bien el uno al otro y de repente eso crecerá en usted hasta que un fajo de amor lo envolverá aleluya es es la marca de Dios amén hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga hermana continúa con la lectura hermana esperanza en los párrafos cincuenta y cinco al cincuenta y nueve Dios les bendiga hermanos continuamos con el mensaje del sello del anticristo del once cero tres cincuenta y cinco párrafo cincuenta y cinco que le dijo él al pequeño David cuando estaba allá arriba ella dijo tu alma está ligada en un fajo del amor amén cuando Abigail la gran mujer que se encontró con David dijo sabemos que tus enemigos serán arrojados como en medio de una onda eso es correcto dijo porque estás ligado en el fajo del amor de Dios oh hermano donde hay profecías cesarán donde hay sanidades fallarán donde hay todo esto cesarán pero cuando venga aquello que es perfecto el amor de Dios nos juntará lo que necesitamos hoy día decimos que la gente pentecostal sabe más y que van más allá de la metodista antigua ellos se levantan en la escena y nos hacen sentir avergonzados de nuestras vidas ustedes saben que esa es la verdad cuando tenían avivamientos de casa en casa ustedes lo tuvieron una vez correcto pero ustedes se comenzaron a separar se fueron por este lado por este otro lado vinieron por este lado redes y denominaciones colocando las barreras eso está bien si quieren eso está bien si quieren 40 mil iglesias mientras se puedan reconocer al uno al perdón hermanos eso está bien si quieren 40 mil iglesias mientras se puedan reconocer el uno al otro como hermanos y se amen el uno al otro si difieren en doctrina cositas viejas sobre bautismos y todos estos pequeños pormenores olvídenlos y sean hermanos unos con otros eso es correcto párrafo 56 cuando un avivamiento llega a la ciudad con un gran esfuerzo conjunto todos van y ayudan esa es la forma entonces verán a ministros juntándose en compañerismo y amor unos con otros y tales cosas que ustedes nunca han visto antes sucederán amén oh yo le amo a él porque sé que esa es la verdad lo puedo decir en el nombre del señor es así dice el señor eso es correcto esa la verdad debemos tenerlo amigos tenemos que tenerlo si la iglesia alguna vez prospera ahora usted dice bueno hermano yo he testificado esto y aquello sé que he pertenecido a la iglesia por tanto tiempo no sé lo que va a pensar mi vecino no es lo que su vecino piense es lo que el señor piensa eso es correcto lo que él va a decir al respecto o como le gustaría a usted que él dijera bien hecho en ese día eternal párrafo 57 la gente se ha puesto tan como lo he notado hoy en la gente pentecostal vine para acá no hace mucho para encontrar a la gente resplandeciendo con la gloria de Dios y me di cuenta que diferencia ustedes bajaron la cerca está pasando de todo están permitiendo que entre de todo en sus iglesias oh eso es correcto ahora ustedes bautistas se están sacudiendo los zapatos pero vamos a llegar a ustedes en un minuto las mujeres solía ser cuando yo recién vi a la gente pentecostal las mujeres tenían cabello largo se vestían bien y ahora cada una de ellas se corta el cabello eso está bien ahora usan esta cosa aquí maquillaje en su rostro y manicuren sus cejas o se las rasuran usan una vieja ropita entallada y luego dicen que están bautizadas con el Espíritu Santo estoy persuadido a creer que el Espíritu Santo las hará vestirse bien y vivir bien y hablar bien y estar bien cuando el Espíritu Santo lo toma a usted amén eso es correcto eso es lo que párrafo 58 perdón eso es lo que usted necesita un llamado de vuelta a Dios si el Espíritu Santo lo condenó al principio es todavía el mismo Espíritu Santo esta noche y él no cambia la iglesia pentecostal ha bajado la guardia y se usó muy almidonada lo que necesitamos es un llamado chapado a la antigua a regresar a la presencia de Dios otra vez eso es correcto y usted sabe que eso es cierto sí señor solía ser hace mucho tiempo esa era la diferencia pero ¿qué ha pasado? esa es la razón por la que ustedes se están enfriando esa es la razón por la que ustedes se están saliendo de la voluntad de Dios esa es la razón por la que ustedes no pueden cooperar el uno con el otro le están poniendo más atención a sus organizaciones en lugar de a su señor exactamente correcto todos están tratando de edificar la iglesia más grande en la ciudad y uno quiere ganarle al otro ¿qué le importa a Dios respecto a las iglesias? si Jesús viene pronto ¿por qué están construyendo grandes lugares gigantescos e invirtiendo millones de dólares en ellas cuando deberían de estar en los campos misioneros allá lejos en alguna parte? Amén párrafo 59 y último si Jesús viene actuemos así y hablemos así y vivamos así y seamos así estoy persuadido a decir hay algo que no empezó bien desde el principio Amén oh vaya odio tener que decir eso pero ¿cómo puedo evitar decirlo cuando está saliendo de mí tan fuerte como puede? eso es correcto marcando a la gente el sellado de apostasía descreyendo caminando según sus propios deseos eso es correcto y la gente está yendo de este a oeste de norte a sur hambreado por la palabra de Dios y no lo encuentran ellos irán a la iglesia pentecostal dirán bueno yo primero irán a la bautista uno tiene esto y otro tiene aquello ellos se van todos son diferentes ellos regresan con los pentecostales todos son diferentes deberíamos deberíamos de estar juntos Amén Dios les bendiga Dios les bendiga hermana continúa con la lectura hermana Claudia con los párrafos del 60 al 64 Dios les bendiga hermanos seguimos con el mensaje el sello del anticristo 55 0311 párrafo 60 bueno Dios les bendiga yo los amo y si ustedes quieren ver dones verdaderamente genuinos y reales y no personificaciones si ustedes quieren ver verdaderos cristianos sólidos caminando y tan salados al punto que la tierra está sedienta de ser como ellos pues vaya la manera en la que la gente usted ya no puede ir por la calle y diferenciar quienes son los cristianos eso es correcto todos van por la calle y actúan igual hablan hablan y durante todo el tiempo diciendo toda clase de chistes y todo como eso cuando Dios dice que ustedes darán cuenta por toda palabra ociosa que hablen que ha pasado porque hermano ustedes están dejando que el diablo entre y se los ponga sobre los ojos y de repente vendrá el tiempo cuando Dios dará un mensaje y ustedes estarán sellados dentro o fuera del reino amén 61 necesitamos un evangelio chapado a la antigua de regreso en la iglesia de regreso a la palabra de Dios y cortar mucha de esta tontería y disparate amén oh vaya las cosas que hacen alrededor del país aquí en nuestro país algo entró hace no mucho tiempo y ni siquiera se puede mencionar el pentecostés en nuestro país debido a eso vienen con miles y miles de dólares que le quitan a la gente pobre por ahí para comprar aviones y así sucesivamente nunca se había comprado un avión y toda esa clase de cosa y suben en la plataforma con enormes aretes colgando de la oreja colgando de esta manera y con pájaros canarios en ellos y con suficientes alhajas en sus dedos para mandar cuatro misioneros del otro lado del mar y predicar el evangelio esa pobre gente allá hambrienta de escuchar la palabra de Dios y nos hace llamar cristianos hermano algo está mal eso es cierto 62 tenemos tiempo para todo lo demás no hay tiempo para reuniones de oración el hogar está completamente destrozado y las muchachas y los muchachos dan la vuelta paseándose por el país y las madres y los padres despreocupados y sin embargo pentecostales lo que necesitamos esta noche es un altar familiar en la casa un lugar donde Dios donde se lee la Biblia y se enseña a los niños la palabra del Dios viviente si señor corren de arriba abajo por la plataforma con pequeños vestiditos que se ven tan apretados con la carne de fuera corriendo de arriba abajo no estoy diciendo eso como chiste no estoy bromeando esta es la verdad del evangelio eso es correcto si señor corren de arriba abajo por la plataforma de esa manera y danzando en el espíritu hablando en lenguas y con aretes y pintura en sus rostros su cabello con manicure y cortado de esa manera y luego se hacen llamar cristianas 63 aquí no hace mucho un hombre me quería presentar a su esposa una gran organización de santidad dijo mi esposa va a tocar el piano esta noche hermano y yo la miré y la mujer no estoy burlándome de la mujer no creo en hacer eso solo estoy diciendo lo que es verdad y quiero que lo reciban de la misma manera en amor tengo que ser severo de vez en cuando si señor y la mujer traía un vestido puesto y si yo viera a mi esposa en eso yo la divorciaría y esa es exactamente la verdad yo no yo la dejaría andando afuera de esa manera y con la cara pintada y yo dije ¿es ella cristiana? oh dijo ella es una santa yo dije ella se ve como una que no lo es para mí eso es correcto ver algo como eso no lo digo como chiste pero esa es la verdad una pequeña vieja Jezabel toda pintada la única mujer que se pintó la cara para encontrarse con un hombre fue Jezabel y Dios se las dio a de comer a los perros eso es cierto así que para comenzar es solo comida para perro no lo olviden regresen al altar y Dios las hará lavarse la cara y arreglarse párrafo 64 ahora ustedes predicadores ustedes hombres de la misma manera eso es correcto es la verdad lo que necesitamos hoy día es una buena y severa predicación del evangelio chapada la antigua tenemos demasiados juanitos que guiñan el ojo lo que necesitamos es regresar a Azusa regresar al principio de regreso a Pentecostés es eso correcto amén Dios ten misericordia oh saben por qué no tenemos la gloria en la iglesia saben por qué es porque nos hemos metido en otra cosa oh no me avergüenzo el evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvación no es nada que les haga ser un fanático es algo que los hará sanos y reales reales para las personas al punto que ellos tendrán sed de ser como ustedes eso es correcto todo el mundo volteará y dirá vaya si pudiera actuar como esa mujer si pudiera vivir la vida que ella vive ahora eso es lo que necesitamos Dios Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermana continúa con la lectura para concluir el compañerismo hermana Erika en los párrafos 65 al 67 Dios les bendiga hermanos hermanos si me escuchan claro voy a continuar voy a continuar con el sello del anticristo del año 55 03 11 párrafo 65 hace un tiempo cuando una mujercita mandó a su niña lejos a la escuela ella vivía en el campo y mandó a la niña lejos a la escuela y ella llegó allá era una hermosa niña cristiana cuando dejó el hogar y comenzó a juntarse con esos grupos de Hollywood que están que están teniendo estos comportamientos la niña mandó preguntarle a su mamá si se podía cortar su cabello ella dijo cariño no quiero que hagas eso no actúes de esa manera y voy a tipificar esto o compararlo con la iglesia pentecostal exactamente salen demasiado con todo este alboroto se están mezclando demasiado con el mundo ustedes están actuando igual al mundo viviendo en el mundo cosas como esa saquen el mundo de ustedes la Biblia dice si amáis al mundo a las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en vosotros eso es correcto es la verdad párrafo 66 y esa pobre muchachita allá se mezcló con alguno de esos asociados porque se puso de esa manera porque se metió en esa clase de grupo escuchen hay un espíritu en todo hay un espíritu de la nación uno entra en esa nación tiene un espíritu cuál es el espíritu de cuál es el espíritu de esta nación entretenimiento todo lo que tienen es yo besé a Susie lo que sea que pasen en la noche y la gente se quedan en casa a mirar la televisión quién algo sobre Susie o algo como eso en lugar de ir a la iglesia y dicen que tienen el espíritu santo y hablan en lenguas hermanos por sus frutos los conoceréis qué eras eso Lucy algo sobre Lucy o algo como eso yo amo a Lucy algún programa como ese yo no veo la batería yo leo mi biblia yo amo servir al señor amén sí señor amén eso es lo que necesitamos hoy día es por eso que ustedes están saliendo de la voluntad de Dios es allí donde retrocedieron con razón usted puede odiar a su vecino y todo lo demás y aún comportarse de esa manera usted no puede tener el amor de Dios en su corazón y hacer eso eso es correcto amén párrafo 67 ahora ellos se quedan en casa por eso y las cosas que la gente hace hoy día es una vergüenza llamándose a sí mismo religioso actuando como el mundo porque es el espíritu de los Estados Unidos y los Estados Unidos quieren entretenimiento oh todo todos tienen televisión radio y escuchan todo déjeme entrar a la casa de un hombre y déjeme ver qué clase de música escucha déjeme mirar alrededor y ver qué clase de literatura lee yo les diré con qué clase de espíritu se está alimentando eso es correcto déjeme observar la manera como él actúa en su caminar diario ¿verdad? es una vergüenza vaya cómo ha caído la iglesia de la gracia oh qué pena arrepiéntanse y regresen eso es correcto dijo eso en el nombre del Señor arrepiéntense y regresen Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermana hermanos y hermanas hemos concluido con el compañerismo hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo en la palabra de Dios amén Dios le bendiga mis hermanos que el Señor Jesucristo colme de muchas bendiciones vamos a resaltar los párrafos siguientes antes de concluir el compañerismo el sello del anticristo el 11 de marzo del año 1955 vamos a iniciar desde el párrafo 5 así que estamos muy felices esta noche estoy seguro que todos ustedes lo están si se sienten igual que yo un poco cansados hablando físicamente y mentalmente por supuesto pero felices en el Señor esperando que este avivamiento nos dé el más grande avivamiento que hayamos tenido hasta ahora en los ángeles no sabemos exactamente cuándo regresaremos ciertamente estoy tratando de presionar a los ministros el pasado o el próximo año serán 50 años desde que cayó el Espíritu Santo en ¿cuál es el nombre de la calle? Azusa calle Azusa aquí en California en Los Ángeles y me gustaría ver a todos los ministros juntos y que todas las iglesias se junten y que bajen sus pequeñas barreras y diferencias y simplemente tener un regreso a casa chapada la antigua ¿ustedes no? oh eso sería tan bueno ponerlo aquí afuera donde podemos tener pasamos al párrafo 32 y lo que la iglesia la iglesia pentecostal necesita esta noche junto con las otras iglesias es un buen bautismo del Espíritu Santo chapado a la antigua y un amor que los hará enderezarse y juntarse y reunirse como hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo y derrumbar estas paredes de separación amén donde hay amor Dios es amor el amor es sufrido el amor no hace sin razón el amor no se ensancha cuando usted se ensancha el amor se va y donde hay toda esta malicia y discordia y guerras y envidia y malicia una contra el otro hermano Dios simplemente se va eso es todo y es un hecho uno lo puede ver amén ahora usted tiene el camino correcto hermano usted tiene el sendero correcto pero lo que necesita hacer es juntarse de nuevo para una reunión antigua de la calle Azusa donde los hombres y las mujeres se juntarán en todas las denominaciones derivarán sus barreras y se reconocerán unos a otros como hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo amén y por último mis hermanos pasamos al párrafo 37 noten entonces este hombre él no tenía miedo él trabajó bajo un capataz y cuando llegó el último día del jubileo entonces cuando los sacerdotes sonaban las trompetas no importaba lo que él estuviera haciendo si estaba en el campo arando y llegaba el sonido del jubileo entonces él podía arrojar ese asadón y decirle a ese esclavista tú ya no tienes más jurisdicción sobre mí me voy a casa con mi esposa y bebé soy libre como lo hizo porque él lo escuchó la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios él sabía tan cierto como ese sonido del jubileo llegara que él era un hombre libre y Cristo Jesús vino a la tierra para traerle un jubileo a la raza humana para que a través de la predicación del evangelio escuchando por fe pudiera liberar a cada esclavo del pecado amén vamos a dar gracias Padre Celestial te damos Señor muchas gracias por estas instrucciones que tú nos das a través de la lectura de tu palabra oh Padre Amado esto es como hablando en lo natural en un congreso en una asamblea lo que sea que el ser humano se ha inventado ahí hacen leyes y cuando sale una ley ellos interpretan a su manera los abogados interpretan a su manera pero cuando aparece un reglamento entonces todos se someten al reglamento y de esa manera interpretan esa ley lo mismo en lo espiritual oh Padre tu Biblia la Santa Biblia oh Padre Amado desde que tú fundaste o antes de la fundación del mundo cuando tú estuviste allá en la eternidad cuando tú eras el ser omnipotente omnisciente y omnipresente allá cuando tú eres el ser el Elohim tú desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible de esa manera hiciste este programa y luego formaste el mundo visible y desde allí oh Padre Amado formaste la Biblia y desde ese día han pasado seis mil años que todos los religiosos aún se han ido a seminarios a centros educativos para sacar títulos de doctores en divinidad o teólogos para interpretar en la Biblia oh Padre Amado pero Apocalipsis 10 7 viene al reglamento donde todos los cristianos llamados así cristianos todos se sometían a Apocalipsis 10 7 que decía sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como así lo anunciaste a tu siervo a los profetas oh Padre Amado entonces desde desde aquel tiempo nosotros hemos recorrido lecturando tu mensaje o Padre y cuando vino el profeta a revelar todos los misterios él tuvo que lecturar camionadas de libros para encontrar cuáles eran los mensajeros ahí estaba Éfeso con Pablo Esmirna con Ireneo Pérgamo con Martín Teatira con Colombo Sardis con Lutero Filadelfia con Wesley y la odisea estaba en el días oh Padre Amado cuando vino el quinto ángel cumplió la parte de la escritura de la Biblia que decía el justo en su fe vivirá y tú le preparaste aquel varón Martín Lutero desde la escuela le enviaste al colegio a la universidad él fue abogado teólogo y él solo derribó a esa iglesia católica a ese quinto reino perdón a ese cuarto reino que era Roma luego venía el siguiente mensajero Wesley sin santidad nadie verá a Dios pero aquellos todos ellos se han organizado por eso que salieron luteranos con Lutero los huesleyanos con Wesley y los metodistas así llamados pero cuando vino oh Padre tú ya lo tenías sacado a todos los cristianos que tenían que captar tu mensaje tú mandaste del Santo Espíritu Padre allá en la calle Susa así como fue allá en Pentecostés tú mandaste del Santo Espíritu y cayó entre buenos y malos oh Padre qué glorioso es tu palabra qué glorioso es tu mensaje que tú nos has dado y nos has enviado en esta última hora Padre te damos mucha gracia a los hermanos y hermanas que han estado en la cena permite que no no nos olvidemos de las cosas que nos estás instruyendo Señor guárdanos guárdanos con tu Santo Espíritu Padre y si hay un día de mañana que tú nos estarás estaremos muy contentos y felices para continuar con la lectura de tu mensaje Padre en el nombre del Señor Jesucristo Amén mis hermanos Dios te bendiga Dios te bendiga mis hermanos Dios te bendiga mis hermanas y hermanos Shalom Shalom Somos el ejército de la sentida estrella que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército de la sentida estrella que el enemigo no ha podido arrastrar El enemigo llega al cielo su mentira es canción la tercera parte de estrellas el mundo va arrastrar pero pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas que la mentira que la mentira del dragón no les pudo arrastrar somos el ejército somos el ejército de la sentida estrella que el enemigo que el enemigo no ha podido arrastrar por 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 Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos, somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Somos el ejército de la séptima estrella. Arranaremos hacia el reino del dragón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El enemigo llega al cielo! El enemigo allí en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de la estrella, él fue lo arrastrado. Pero él fue vencido, por Miguel y sus estrellas. Que en la mentira del dragón, no les pudo arrastrar. ¡Como! Somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo allí en el cielo, el enemigo no ha podido arrastrar. Somos, somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo no ha podido arrastrar. Por las siete edades, por las siete edades, el dragón y sus ángeles. Con mentiras ha luchado, y a muchos pueblos han estragos. Pero en este día, Miguel tiene el gran ejército de la séptima estrella. Que jamás será vencido, somos, somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo allí en el cielo, el enemigo no ha podido arrastrar. Somos, somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo allí en el cielo, el enemigo no ha podido arrastrar. Somos, somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo allí en el cielo, el enemigo no ha podido arrastrar.